En el país existen muchos expertos en materia de seguridad, muchos expertos que hablan sobre la violencia tan feroz que vivimos en México, pero pocos hablan de la violencia que sufren los menores de edad. Sí, los menores, nuestros niños en México. De cada 100 investigaciones que se hagan por los homicidios que son víctimas y objetos, con causa o sin causa, porque estén involucrados en la delincuencia organizada o no, solamente tres llegan a sentencia. Una pena. Si queremos recomponer el tejido social, nos tenemos que preocupar por la niñez mexicana. Niños que no tienen otra opción, que son reclutados por las bandas delincuenciales, que los explotan y que los llevan como carne de cañón en esta feroz lucha que muchas veces se enfrascan para defender sus territorios, para defender sus productos. La niñez mexicana es el tejido social que está descompuesto. No busquemos más allá ni encontremos culpables ni justificaciones. Tenemos que hacer que los niños mexicanos regresen a las escuelas. Tenemos que hacer que los jóvenes regresen a las escuelas, que terminen las escuelas. Pero más importante, tenemos que darles una oportunidad de futuro, un trabajo en donde ellos puedan desarrollarse en cualquier oficio o profesión. Estamos perdiendo una gran oportunidad. Dejar que los niños de México tomen las armas y que se envuelvan y se involucren en la delincuencia es perder el tejido social. Y yo no he escuchado a nadie que se preocupe por la niñez mexicana y que se preocupe por reconstruir este tejido social. Es ahí donde está la deuda. Es ahí donde está el hoyo. Es ahí donde los mexicanos tenemos que actuar. Es ahí a donde más le debe de doler a México, en sus niños. Es ahí donde está el hoyo. Es ahí donde está el hoyo. Es ahí donde está el hoyo.